No se olvide lo del carácter también. Sí. Sí, en realidad me inclino por preguntarle a la muchacha de la otra, porque ella es como la que pertenece a todo y conoce a todo el mundo. Es el planta baja, es a nivel de... Ah, es el planta baja. Por eso yo le decía algo a lo que le preguntamos directo a la chica porque... Sí, vaya bajando porque demora bastante el ascensor, va a quedar aquí.